comunicados con ella. Hola Marisol, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por llamarme y gracias por preocuparse todos estos días de mi salud que me vinieron escribiendo desde el programa para ver cómo venía. Sí, exactamente. Estábamos preocupados porque sabíamos que habías tenido una recaída, ¿no? Sí, volví a estar internada. Tuve una farinjomigdalitis y también como tenía la infección del pulmón derecho parece que se fue expandiendo y no sirvió la medicación. Pero tengo una buena noticia que me dieron una medicación nueva y hoy me siento mucho mejor. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero te vemos muy abrigada. Estás en tu casa, ¿no? Estoy en mi casa pero tengo mucho dolor de garganta y me levanté media pachuchita pero estoy en la cama. Mirá, les hablo desde la cama. Ah, mirá. Estás muy abrigada. Tengo acá todo preparado. A ver, nos mostrás a ver cómo estás preparada ahí. ¿Puede ser un poquitito? Agua y lavandina. Agua con lavandina para desinfectar todo. Todo lo que toco tiene que pasar por esto. Esta es la calavera de la suerte que me la traje una vez de México. Le tengo puesto el barbijo. Le dejo el barbijo acá para cuando tengo que salir. Muy bien. Porque es un muy buen lugar para no olvidarlo. Y después tengo acá como todo el kit, lo que es el kit de control. Y acá tengo, bueno, esto se enchufa. Es un, no me sale la palabra para, no me sale la palabra. ¿Un nebulizador? Sí, sí, es un nebulizador. Es un nebulizador. No, es un nebulizador. De nebulizador. Y esto es algo muy bueno que podría tener cualquier persona que crea que está pasando por un proceso de coronavirus o no, que es hacer una lista con la temperatura varias veces por día. Hay que poner el momento del día, el día que es, la temperatura. Y en mi caso yo tengo que desaturarme el oxígeno, entonces para ver si estoy respirando bien. Esto es súper fácil de usar y tengo que anotar la saturación de oxígeno y temperatura varias veces al día. ¿Y la temperatura cada cuánto te la tenés que tomar? ¿Cuál es la recomendación, Marisol? Ahora me las tengo que tomar cada dos horas, pero si no, generalmente cada cuatro, cada seis. Pero como acabo de llegar del hospital ahora, estoy más controlada. ¿Y qué medicación te dan para tomar mientras tenés coronavirus? Mientras tenés coronavirus, la medicación que te dan en todos los pacientes es paracetamol con agua y después lo que te van tratando es dependiendo de los síntomas que tenés. Yo como estuve con mucho problema pulmonar, con mucha tos, me estuvieron dando codeína, que es un derivado del opioide, me parece, una cosa así, no sé bien, no tendría que ver un médico, pero sé que es algo muy fuerte. Y después me estuvieron dando, si no lo pueden ver ustedes ahí, me estuvieron dando unos calmantes para la garganta, que eso sí me sigue doliendo muchísimo. Y me estuvieron dando ribotril para respirar mejor, porque estaba como saturando mal el oxígeno y las pulsaciones, entonces para que baje todo y respires mejor y no te ahogues, te dan una o dos veces por día. Y la medicación nueva, ¿cuál es? La medicación nueva la tengo por acá, es un antibiótico. Está bien, no te preocupes, nosotros tampoco tenemos que tengamos... ¿Es un antibiótico nuevo? Es un antibiótico nuevo, yo antes me había dado homoxidado al dúo, pero no sirvió. Ah. Me dio una cosa más fuerte, a ver si no se va a encontrar. Me parece que no lo tengo por acá. No lo encuentro, pero me dieron otro argumento. Es un antibiótico distinto que otras cosas. Es una medicación para neumonía. Ah, claro. Y Marisol, bueno, todos vimos el video que está circulando en las redes y te agradecemos mucho por ese video, porque realmente vos contás con tu cuerpo que tenemos que quedarnos en casa, que esa es la realidad, que vos te fuiste a un lugar con amigos que no sabías en realidad o que no le da bastante importancia, al igual que tus amigos, y ahora estás padeciendo todo esto con muchas complicaciones. Y, bueno, fuerza, guerrera, porque vas a salir de esta. Muchas gracias. Lo que te pregunto... Un placer. Mari, vos sabés el momento exacto, porque hay muchos pacientes que no saben los síntomas, o sea, no tienen síntomas y no saben que tienen coronavirus. ¿Vos sabés el momento exacto que te lo contagiaste? Porque en un momento se hablaba de un bálsamo labial, después en el avión alguien que tosía. Bueno, el momento exacto, según el criterio de los médicos, o sea, lo que hablaron mis tres médicos. Yo tengo tres médicos. Emi, que no sé si me está escuchando, que puede ser que me escuche, que él me llama dos o tres veces por día por ver cómo ando. Ay, mi vida. Está re contento porque no volví a tener fiebre. Qué bueno. Después el doctor Villar, que también hablamos todas las noches, al menos, que es el que me agrosticó, el que me dijo, esta chica tiene coronavirus. Y después hablo con un médico clínico, que es el doctor Mecho Rodrigo. O sea, tengo muchos médicos. Entonces, en lo posible, todo es vía Skype o vía WhatsApp, porque hay que evitar el máximo contacto. Claro. O sea, a mí me vienen a ver acá solamente cada vez que me llevan para internar, o si es algo muy urgente, como los accesos que tuve de todos, que fue satos con sangre, todo eso. El momento donde yo creo que me contagié fue la historia esa que quizás lo hará el nido de Infobae, con el lápiz labial. Quedó como muy romántico la parte de Infobae, muy novelesco. Pero más que nada fue usar el lápiz labial de una persona que era asintomático. Usar un bálsamo labial, ni siquiera un brillo, un bálsamo, un hidratante labial de una persona que no tenía síntomas. ¿Por qué los médicos creen que ese fue el contacto? Porque es lo mismo que un boca en boca. O hubiese sido lo mismo que darle un beso a una persona con coronavirus, o hubiese sido lo mismo que tocar una superficie y meterte un dedo en la boca. Pero también en esa cena todos compartimos los platos, compartimos el postre, tocamos las copas. Todos quedamos en esa cena con coronavirus. Es algo también importante. O sea, seguramente hay algo que se pueda intuir de eso, de que quedamos más de uno en esa cena con coronavirus. Y ahí mi mejor amigo que estaba conmigo, 27 años, estuvo intubado. Ahora por suerte salió, está mejor, está en la casa. Después el otro día estuve muy mal, quizás me vieron un chico de 23 años que conocí. Una noche allá, el 14 de febrero, una fiesta falleció. 23 años, no le dieron más los pulmones. También estaba intubado. Entonces, realmente que los que creen que ser joven, no sé, te vuelve inmune de algo, no es así. Es algo bastante duro, es algo bastante feo. Es un proceso largo. Se dice que el sistema, que es un mes y medio, lo que debes estar. A mí ahora me dijeron 21 días más, con tratamiento. Perdón, se me salieron unas lágrimas. Ay, mi amor. Te entendemos, te entendemos totalmente. No, 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 pero la verdad que la noticia de ese chico me puso muy mal, porque no sé, no solo por mí, porque era el mejor amigo de una persona muy querida mía. Y enterarte que alguien que tiene 23 años, que saliste un día, que te divertiste una noche, que lo conocías, que no le dio el cuerpo para aguantarlo, y que tuvo que morir solo en otro país con un respirador, es como bastante fuerte. No, no, es terrible. Toda esta pesadilla que estamos viviendo, la verdad que lo entendemos. Y se nos hace carne en nosotros también por donde debes estar pasando vos, lo que debes estar pasando. No solamente en lo físico, que es tremendo, sino en lo sentimental. Estas lágrimas tuyas, por supuesto, nos llegan a nosotros también, Marisol. Así que... Sí, creo que por eso el mensaje más importante, que lo trato de decir, y porque salgo a los medios, es para decirle a la gente que se cuiden y que se queden en sus casas. Es muy importante. Lo único que va a matar al coronavirus va a ser el agua con lavandina, lavarse bien las manos, tener buenas medidas higiénicas y el distanciamiento social. Y hoy sabemos que es algo muy contagioso. Nosotros cuando nos contagiamos, gracias a Dios, mi amigo se pudo salvar, mi mejor amigo, pero otros no pudieron. Y hoy que sabemos que es algo tan contagioso, tenemos que cuidarnos más que nunca. Es una bomba de tiempo que tenemos el poder hoy de frenarlo y de pararlo. Porque si hoy todos nos cuidamos, todos nos llevamos las manos, tomamos medidas higiénicas, respetamos la cuarentena especialmente, no salimos al supermercado día 13 hablando con el vecino, lo que sea, porque cada contacto, por más chiquito que parezca, es la puerta al enemigo invisible. Por más chiquito que parezca. Bueno, caso tuyo, mirá, vos que estabas recuperándote y tuviste una recaída inclusive también. Vos, perdóname para reiterar, ¿en qué número de día estás? Lo tendrías que contar vos porque yo nunca lo conté. El 13 fue el día que me hicieron el positivo del hisopado. El 13 de marzo. Y el 10 se cree que me contagié, el día del bálsamo. Y estamos a 15 días más o menos ya. Sí, claro. El 13 sí, más, un poquito más, un poquito más. Sí, está este... Me conté los días, lo último que me dijeron ahora, no sé si yo por qué me dieron el alta, me dijeron 21 días más de tratamiento. 20 días. 20 días, nos dice la producción que hizo el cálculo ahora rápidamente. 20 días, nos dice la producción, ya estás transitando ese día. ¿Y cuánto calculan, por el pronóstico que tenés, que... Un mes y medio. Ah, un mes y medio. ¿Te quedan más o menos 20 días todavía? 21 días con mucha suerte. Porque eso es el tema que tiene el coronavirus. Que es algo, porque yo seguí dando positivo. A mí me volvieron a hacer la prueba y me volví a dar positivo. Y me dijeron que cuando vos te agarrás más infecciones, lo vas haciendo más difícil que te dé negativo. Porque es como si te vuelves muy deprimido. Yo el otro día cuando me fui a internar, bueno, cuando me fui, cuando me vinieron a buscar para internarme, se me habían hecho todos cortes en el pecho. Está en el video de Infobar, se ve un poco, se le prestaba atención en el pecho. Sí, sí, lo vimos. Tengo todos cortes. Y de la nada, yo me asusté muchísimo porque me fui a bañar, tenía todos cortados el pecho y tenía sangre. Y era como, ¿por qué tengo cortes? Pensé que era herpes. Y en realidad era que, bueno, como estás como inmunodeprimido, se me ha hecho toda una infección. Ya tenía infección del pulmón derecho, se me ha hecho toda una infección en la tráquea, en la garganta, tenía mucha pus. Y también se me ha infectado la piel. Entonces, esos son los derivados que tiene el coronavirus. Vos tuviste, Marisol, perdóname, porque ya tenemos que ir cerrando y te agradecemos este esfuerzo que haces. No, no, a nosotros. ¿Vos tenías alguna enfermedad preexistente? No, yo no tenía ninguna enfermedad preexistente, absolutamente nada. Por eso el mensaje para todos es que se queden en sus casas, que respeten la cuarentena. Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por sus abuelos, háganlo por sus papás, por sus familias. Porque el enemigo invisible está en cualquier lado. Está en haberte ido al supermercado y quedarte charlando con alguien, haber no lavado los productos cuando los trajiste a la casa, no haberte lavado bien las manos, meterte un dedo en la boca, en el ojo, o sea, agararte un lente de contacto sin lavarte bien la mano. Puedes estar en cualquier lado. Y ataca a cualquier edad. Lo mejor es el aislamiento. Y ataca a cualquier edad. Ahora se pone una beba de seis meses en Nueva York. Sí, señor. A Nueva York meteré. Entonces, le ataca a cualquiera. Y no se sabe bien qué es esto. Entonces, lo mejor de todo es el aislamiento. Y respetar realmente la cuarentena. Yo sé que hay gente que le cuesta, que no quiere, que quiere salir a caminar. Yo realmente les pido de corazón, no pasen al perro. En mi casa hay cuatro perros que están haciendo física acá adentro. Oigan lo que quieran, no me importa, porque yo me acostumbré a que digan lo que quieran en las redes, o lo que sea. Pero sacar a pasear al perro también implica riesgos. Porque vos lo sacaste, cruzaste al vecino que fue al supermercado. Y un contacto así tan chiquito como haber pasado por un lado, mientras el otro hablaba por teléfono, podés haberte infectado. Sí, sí, sí. Entonces, hay que, estamos en un momento que es como si fuese una guerra esto. Totalmente. Y hay que cuidarnos entre todos y todas para ganar y para salir adelante. Es de la única manera. Entonces, es la única manera. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo que quiero decir, y termino con esto, es que les pido a todos que sean tolerantes con la gente que tiene coronavirus y que no los ataquen. Yo ayer tuve que hacer una denuncia por un acoso por coronavirus en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Y me tendría que dar vergüenza tener que estar diciendo esto. De que alguien te ataque por tener coronavirus. Es una enfermedad más como cualquier otra enfermedad. Totalmente. Entonces, les pido, por favor, que sean tolerantes, que les den mucho amor y que los atiendan porque precisan cuidados especiales. Exactamente. Y esa persona se tiene que sentir seguro con la salud, con las personas, con la ciudad, con todo. Y estar contenido. Por eso estamos comunicados con vos, para verte fuerza. Muchas gracias. Es la única intención y saber de vos y que la gente también sepa de vos porque muchos de ellos preguntan. Marisol. Muchas gracias. Tengo que aclarar una cosa que me gustaría aclararlo acá. Última cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Vale. Yo nunca reviso las redes sociales, pero estuve revisando. Hay gente que dice que yo me maquillo para hablar. Quiero aclarar que tengo los ojos delineados, tipo tatuados a los 15 años. Pero nunca salí maquillada. Es algo tonto, pero lo escuché por un montón de lados, como gente insultándome. Pero, a ver, te puedo dar un consejo. Alejate. A ver, disculpame que te dé un consejo. No quiero ser nadie más que otra persona. Sí, por favor. Pero, ocúpate de vos. Sí. Y ¿sabés qué? Para encontrar lo que... Mirá, yo siempre digo lo mismo. En el Volu Twitter hay cada gente, hay cada uno que no tiene la valentía de decírtelo de frente y te lo dice a través de una red social. Ocupate de vos, que es lo primordial. Y gracias porque haces el esfuerzo todos los días y a cada hora, cada vez que los medios te pedimos, queremos saber cómo estás, para dar también un consejo para aquel que está contagiado, para aquel que no se contagió y para aquel que se va a contagiar. Así que, despreocupate, Marisol. Sí, porque esto le va a agarrar a mucha gente. Despreocupate. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Beso enorme. Por favor, quédense en sus casas y tengan mucha higiene. Muchas gracias por la invitación. Beso enorme. Cuídate, por favor. Gracias.